Estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este segmento de Tech Hours con Isaac Ramírez, también tenemos con nosotros a Víctor Prieto de Punto Mac tenemos con nosotros, hay que contarlo como una gente, tenemos con nosotros a Vision Pro de Apple Cuenta, 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 como muchachos Están en la lona ahora mismo Y aquí, bueno, vamos a estar viendo los números de los dispositivos más vendidos en la República Dominicana durante el 2023, Isaac Bueno, sí ¿Cuál es la fuente de eso? Bueno, no solamente, no, esos son los dispositivos más usados Lo que Víctor se refería era a la venta global de dispositivos móviles Oh, ok En 2023, señores, tráiganlo trapo Pero smartphones, ¿no? Smartphones, tráiganlo trapo ¿Cómo? Del top 7, no hay un solo Android ¿Qué? ¿Cómo? En el top 7 Modelos individuales Modelos individuales Ay, el top 10, ¿verdad? De los... Hasta yo tuve que me da yo Pero yo, ¿esa fue la que tú subiste? Esa gráfica No, esta no es la que yo subí Vamos a caer aquí, porque primero a lo global Yo fui a Galles Dominicans y yo estaba leyendo ahí Pero no vi ese gráfico que tú tienes No, pero este es peor Ahora, yo pude haberlo hecho, discriminarlo por equipo Pero, y eso lo voy a hacer Pero si hablamos de el mercado global Los mejores vendidos en el top 10 Wow iPhone 14, de número 1 De número 2, iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro, de número 3 iPhone 13 De número 4, de número 5, el iPhone 15 Pro Max De número 6, el iPhone 15 Pro De número 7, el iPhone 15 De número 8, el Galaxy A14 5G ¿Es el que se parece a un iPhone? ¿Tú nunca has visto ese? A14 A14 ¿Ese no lo venden aquí? No creo Yo creo que he visto el A14 No, ¿tú estás seguro? Déjame ver Ese fue el primero que vino con la batería integrada Todo viene con la batería No, lo A14 La serie A Sí Creo que fue la primera que Android lanzó Que tenía la batería integrada como el iPhone No, porque esto es Samsung Esto es Samsung ¿Por eso? Samsung A14 ¿Por eso? Pero que los Samsung Desde el S3 tienen la batería integrada Ok Pero la serie A ¿Cuál era la primera? Me acuerdo cuando salió la serie A Acuérdate que la serie A Fue la que vino a sustituir a la serie J Sí Exacto De Samsung Era como más Era bien bonito El primero fue bien bonito Vino el aluminio No vino el aluminio Ellos son bonitos No, no, no Son bonitos Y tienen unas cámaras Muy buenas No, pero entonces No estamos hablando del mismo Tú estás hablando de los A54 El A50 No, no, no Pero que tú no puedes comparar Yo estoy hablando de una cámara buena Por un dispositivo de ese precio, papi Porque un A14 ¿Cuánto puede costar? Qué sé yo Es un dispositivo de entrada Está el A04 El A04 El A14 El A24 El A34 Y así van subiendo Ok Para que tengan una idea, señores Del top 10 Del top 10 De los más vendidos Durante el 2023 Samsung tiene 3 Y los 3 teléfonos que tiene Son gama de entrada No hay un solo flagship De Samsung Ni siquiera en gama media Estamos hablando Gama de entrada El A14 5G El A04E Y el A14 4G Esos son los únicos 3 teléfonos Que Samsung tiene En el top 10 De los equipos más vendidos No entendieron el mensaje No Ellos no lo están entendiendo Yo vi al CEO De Samsung Mira aquí me mandó Cardenal Ajá Que en la tienda de Claro Por ejemplo Tenemos aquí El Samsung Galaxy A14 Silver 5G ¿Cuánto cuesta? Vamos a entrar Acuérdate que En las tiendas De los operadores Tú tienes que ponerle el plan Vamos a ver Pre-pago Ya arrancó 12 mil pesos Sí, exacto Pero como se oye Obviamente Subsidiado Y con No, eso es pre-pago Cuando es pre-pago Cuando es pre-pago Es el precio más caro Es el precio más caro Exactamente Un equipo de 200 dólares 200 dólares Con todo el impuesto Para un dispositivo De 12 mil pesos Cuando tú agarras Un A14 Que yo He tenido Yo lo agarré uno En estos días Y lo primero Que yo siempre Abro la cámara Y tomé una foto Hoy día Las cámaras ya Han avanzado demasiado Se ha avanzado Además Ellos saben Que tú modificas La pantalla La pantalla Pero cabe el análisis De que la verdad Es que Apple Sigue vendiendo equipos De años anteriores Salud Todavía nosotros En Punto Mac Tenemos los iPhone 11 Nuevos sellados Y se siguen vendiendo Como flotas No es el equipo Más económico El equipo más económico Sigue siendo el SE El SE Que es un 13 Por dentro Pero la verdad Es que Todo el mundo Que compra flotas Y demás Está prefiriendo El 11 O los 12 O los 13 Por el tema De reconocimiento facial El tema Que la pantalla Es completa Ya el Vamos a decirle Legacy Que serían Los SE Que tienen todavía El Touch ID El otocito redondo Sí, pero que ya Ya ese Como tú tienes Ya dos franjas De la pantalla Que no se usan La pantalla Se ve bastante pequeña Estamos en una época Donde ganó La pantalla grande Pero por qué no hay ¿Por qué no hay Touch ID en la pantalla? Sí, bien Apple todavía No ha No ha utilizado Esa patente En un dispositivo Ellos la tienen Tienen El reconocimiento De huellas Debajo de pantalla Ellos tienen Eso patentizado Pero parece que En el uso Algo no le ha cuadrado A ellos Cuando tú una vez No le ha sido Las contradicciones Las contradicciones Que son interesantes Samsung hace La pantalla De los iPhones Y tiene Posiblemente Uno de los mejores Sensores que hay Cuando te voy a Debajo de pantalla Tal vez Samsung No le está licenciando Eso ahí O no se lo está licenciando Al precio que Apple quiere Tal vez Apple puede Estar esperando También Sí porque igual Apple Apple Oye Eta Alejandro Montero Que sigue haciendo preguntas Aquí en el live En YouTube Dice él Android tampoco Permite enviar Por Bluetooth Una carpeta Con archivos Pero y por qué Insiste en Bluetooth Es lo que yo no entiendo No sé Parece que él quiere Enviar cosas por Bluetooth Pero por qué Bluetooth Es uno Posiblemente De las Tecnologías Más obsoletas Y insegura En ese sentido Insegura O sea Hay una cantidad de cosa Bluetooth 6 Él quería pasar Una carpeta con archivos Del móvil A la PC Ok Se llama Que vaya y lo descargue Si tiene Windows Va a descargar Tenemos que ver Cuál móvil Y cuál PC Él ni siquiera Tiene que conectar Con un cable El teléfono Y la PC Y se abre Como un disco duro Eterno Y está dándole Para darle Todo Todo se lo puede pasar A la PC O viceversa Pero eso es que Era complicado O sea Entiende Pasarlo por Bluetooth Nunca Bluetooth Ha sido rápido Nosotros creíamos Vamos a darte un curso Con Isabel Nosotros creíamos Que Bluetooth Era rápido Tú sabes cuándo No, no, no No vimos hablar de Bluetooth Ya no mencioné Esa palabra En los 2000, 2004 Por ahí Que estaban los Ericsson Es que Bluetooth Es una tecnología Para mantener un dispositivo Conectado el día entero Pasando pequeñas cantidades De información Como música La música A un reloj Música O sea, sí Exacto Dejen de estar diciendo Esa palabra Que el Vision Pro Está aquí Se está ofendiendo Ya Vamos a hablar del futuro Tú sabes que De este reporte Que hace Counterpoint Lo que me ha sorprendido Es que no hay equipo Viejo O sea Del top 10 Es el 13 Que tiene ya Dos años y medio No, pero mi amor Un 13 Un Mercedes-Benz Todavía Pero digo que Sigue en stock Sigue en producción El 11 todavía Pero tú esperas Nada más Hay un solo 13 Y está Bueno, pero es que Con el tiempo Mira que el iPhone 15 Acaba de salir Y ya está subiendo Porque obviamente Salió en septiembre Aquí llegó ahora en enero Y entonces Comienza a distribuirse Mundialmente Es ahora que está El iPhone 15 En alta Aquí Es ahora Nosotros tenemos Las ofertas De los iPhone 15 Pro Max Comienzan en 100 mil pesos Con el iPhone Pro Max Más de 256 gigas Que era ahora La denominación Se regalan el cargador A la gente Normalmente la gente Lo tiene el cargador Ya el que va a comprar Un iPhone Normalmente ya tiene Un cargador Es que le va a sobrar Se lo van a regalar Yo estoy de acuerdo Con Apple No más Llenar a la gente De cargador No, no, no Y más que ahora Bájale, bájale Bájale Yo te voy a dar Una simple razón ¿Tú sabes lo que sí trae? Es que así nadie tiene Los cables USB-C a USB-C Que antes la gente tenía Todos los Android Traen eso Claro, pero la gente Que usa iPhone No tiene esos cables Porque lo que tenían Era un USB-C No, porque tenían USB-C a Lightning Tenían un USB-C a USB-C Pero ahora hay que comprar El cargador USB USB-C Siempre Desde hace Cinco, seis años Apple no le está incluyendo Sí, pero ahora Tú tienes que comprar Por lo tanto El cargador anterior No te sirve Sí, sí, claro que sí El cable no Porque el cable ya está En USB-C Yo te voy a decir Una cosa Yo te voy a decir una cosa Y lo voy a decir Responsablemente Ningún fabricante de teléfono Que me quiera cobrar Mil dólares por un teléfono Y me lo venda Sin el cargador Que va pegado a la pared Lo está haciendo bien Y que me cusen Todo lo que lo están haciendo ¿Y por qué hay Siete de diez teléfonos Que la gente lo está haciendo? No, no, no Yo te puedo dar las razones De por qué No importa No me venda un carro Sin la respuesta Y sin batería Y sin batería No me venda un carro Sin batería Vendemelo listo Para salir a la calle Es como que te vendan el carro Con un supply eterno De gasolina No, viejo Hay cosas que tienes que invertirle Pero no, pero no puede ser Que papo yo mueve el carro Tenga que comprar El carro lo viene Eso es el fabricante El concesionario de aquí De vehículos Que te lo va Mira y tanque lleno Si se llama Apple Si se llama Samsung Si se llame como se llame Que está haciendo eso Es que la razón Yo como consumidor No puedo estar afuera La razón no fue ahorrar Dinero Para Apple Para Apple Eso es insignificante No, no No es insignificante Claro que sí Mi amor No, no me diga eso ¿Por qué el volón Está cambiando la presión? Tú tienes el número ¿De qué tan insignificante fue? Pues yo sí lo tengo 1.300 millones de dólares Eso es chele para Apple Bébetelo fundito de agua Eso no es para mí Es mucho dinero Pero para Apple Para Apple es chele Pero tú sabes Lo que representaba Para Apple Más una presión Ajá, dime Que le dijeran Tú estás produciendo De más Y estás Siendo poco verde Porque es una de las metas Claro No, no Lo que pasa Apple dijo entonces Espera Igualito Igual que el plástico De afuera de la caja Perdón Hoy día Las Macs Y lo demás Tú vas a comprar Lo nuevo de caja Nuevecito de la tienda Y lamentablemente Yo a veces te lo tengo que entregar Que la caja está sucia Por afuera ¿Por qué? Porque Apple dijo No más plástico por fuera Porque eso al final Es polución Sí, pero no compare El plástico por fuera Con el cargador del celular Es que el que cambie Pero señores Eso es por experiencia De cualquiera Que compre un equipo Todos los años Pasaba Y ya no pasa Que tú compraba Un iPhone todos los años Y tú que vives solo En tu casa Y dices Espera Yo tengo 7 cargadores Ya del iPhone Y cuando tú vendes el equipo Normalmente la gente No le importa Que tú le vendes el equipo solo Porque al final Los cargadores Se gastan Se dañan Se doblan Se mojan Por eso se necesita Que el cargador Venga en la caja Pero es que si tú Comprabas uno Oye una cosa Dos cosas sencillas Para pararte El tema del verde El verde nunca va a dejar De estar de moda Perdón Si yo tengo Ni va a dejar De ser importante Bueno Si tengo que comprar El cargador Es que tú lo tienes ya Perdón mi amor Si tengo que comprar El cargador Para los nuevos teléfonos Que vienen USB-C No Es que el cargador Va a dividir en dos partes El cable viene Pero perdóname Si compré el iPhone 15 USB-C Vino el cable USB-C Perdóname Tenía el iPhone 14 No me sirve Claro que sí Perdóname Yo tengo el cargador Sí lo tengo Pero perdóname Los cargadores Los cables De los iPhone No duran un año Claro que sí No relaje Yo tengo cable Yo tengo cable Pero hay más ahora Pero no Pero mira 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 No hay un solo cable Que sirva Claro que sí Pero mira el nuevo Papa Mira el nuevo Pero mira Mira el que ellos Están incluyendo Con el 15 Mira Trenzado Trenzado Perfecto Por fin hicieron Un cable que sirva Porque el negociazo Era venderle cable A la gente La división Perdóname Si Apple quisiera Ayudar al medio ambiente No me hiciera El librito Que le mete A todos los celulares Ni los stickers No eso es Por ley está puesto Que tiene que ponerlo obligado Y eso igual Igual No Los leyes en todos los países Tienen que estar Porque dicen Hay gente que todavía Hoy día te va a decir Si yo no lo veo el papel Hay problema Entonces Y hay clientes que te van a decir Si yo no veo el cargador Hay problema Y el sticker de la manzana Eso no está escrito Ok Y el sticker de la manzana Pero nada Vamos a hablar de bichos Se pegan Y se quedan forever Ya lo dijimos Ese marketing Oye Ya dijimos Lo internacional Que fue lo que yo publiqué Que mucha gente Se puso guapita Es que Apple En República Dominicana Está Superando A los amigos De Samsung Casi por un 10% Ay Dios mío En este momento Apple Tiene el 34.05% Del market share En Como vendedor En República Dominicana Samsung tiene el 27% Xiaomi Tiene el 10% Y todos esos telefonitos Que ustedes ven Que están anunciando En Todos esos muchachos En Instagram Que infinium Que el otro Que el otro Bueno Esos corresponden A un 6.46% LG todavía aparece Wow Y Tecno Que es una compañía nueva Esa es la que me sorprendió No la conocía Esa es Eso es StatCounter Eso son los dispositivos Datos del Indotel Básicamente No, no, no StatCounter De navegación Es navegación Es navegación Él identifica Esto tiene una explicación fácil Sí, claro El equipo de segunda mano Por supuesto Por supuesto Porque alguien me llamó Y me insultó Son como viscerales Para decirme No, porque Yo tengo los datos De aduana De que Samsung Está por encima Está bien, mi amor Pero eso es un dato Que tú tienes Cuántos teléfonos Entran aquí En mochila En bulto En funda Mira, nosotros De maleta Nosotros Para que te entiendas El equipo más económico Que nosotros tenemos Que es un equipo usado Obviamente Con todas las de la ley Nosotros Siempre hemos traído Todas nuestras cosas Pagando todos los Grabamos Impuestos Buses Todo lo que tú quieras ponerle Y el equipo más económico Es un SE Segunda generación Que coja Obviamente El sistema actual Ivo SE 17 Y es un equipo Que se vende Como por 13 mil pesos Usado Sin cables Sin cargador Así que me lo venden Me lo venden El equipo Si viene bonito Son grado C Sí, sí, sí Vienen bien bonito No tienen rayones grandes Nada por el estilo No, chévere Y es un equipo Que es LSE O sea que tiene todavía Circulito Pero los que más se venden Los que más la gente busca Son de XR Que son pantalla completa Face ID Y Esa pantalla más grande Ok Que obviamente Es lo que más interesa Y la cámara Digamos que es un segundo plano Yo diría que más la gente Lo cobra por el tema De las pantallas Y luego Está el tema de Me ha sorprendido mucho Yo quiero tres cámaras Tres cámaras, sí Yo creo Yo creo que Es un dato Que Obviamente En un país Donde no existen Las estadísticas Porque la gente Me dice Yo tengo las estadísticas De aduana Pero aduana No la publica No Son unas estadísticas Que son escondidas Son un secreto Yo que pasé El proceso De solicitar La estadística aduana No Fue un dolor Ahí mismo No Son unas estadísticas Que son una base De datos Que te la proporcionan Y que entonces Tú tienes que Es el matuteo Que hay Para que tú tengas Claro Ese dato Que es el de la gente Navegando En internet Es bastante Bastante Bueno Créeme Oye Víctor está diciendo Que no Que ahora es bastante bueno Mi hermano El matuteo que hay Ahí adentro Para que tú Obtengas una estadística Sencilla O sea El trato aduanal Ahora Que No, no Pues yo no sé Si es el trato Bueno o malo Yo te puedo Contratar Tres idades Tú no puedes conseguir La base de datos De nada Es que lo que pasa Es que tal vez El sistema No lo tiene Ellos no acaban Pero según yo Leí en estos días La base de Acaba de instalar Dynamics Ahora No importa Tal vez Tal vez salga más fácil Las estadísticas No existen Oficiales no existen Tú tienes que Macutear Para que te la den El tipo que yo le dije Mira fulano Consígueme las estadísticas De los móviles Que han entrado al país Me dice No porque tú sabes Que eso cuesta Entre 500 y 1000 dólares Pusieron la emergencia Que pusieron la emergencia Vamos a hablar Un chin de los Vision Pro Que nos quedan 10 minutos Al final de la historia Las estadísticas Son de navegación Por supuesto Y la navegación Es más importante Que el hecho De que hayan entrado Un grupo de cajas Y que no sabemos Si están en un almacén O si están en la mano De un cliente final Es que no están En la mano del cliente Están en caja En un almacén Porque si tuvieran En la mano del cliente Si tuvieran en la mano Del cliente Se reflejaran ¿En qué quedó La verificación De los e-mails El bus Ese bus Que nosotros En Punto Mal pagamos Eso es un bulto Pero deberían Tú sabes lo que pasaría Aquí Si aplican esa ley Y comienzan a blacklistear A todos los que no Están pasados por aduana Todavía está viral Por ahí La pregunta Que yo le hice Cuando se implementó Más de la mitad El blacklist En República Dominicana Yo le pregunté Ven acá ¿Y qué va a pasar Con las 63 mil órdenes Que hay ahí Puesta De teléfonos robados No que empezamos De cero De cero Eso hay que darle Seguimiento De cero Eso habla mucho Vamos a hablar de las vision Vamos a esto Gracias